Hola, esto es RealMuñeca.com Busca un novio de los 80 Que tenga 80 millones de euros 80 años Y 80 días para morir Y eso puede ser tú Cualquier curiosidad de alguna pasa dental Pueden llamarme, buscarme a mí Porque yo estoy disponible para él Sexy Aquí no hay cirugía Aquí no hay cirugía, esto es natural Espérate que se me olvidó Yo te voy a decir otra cosa Yo he hecho unos cuantos videos Con Hewdy el gato malo Despacito La que estaba atrás, atrás, atrás La que estaba atrás, allá atrás en el fondo Esa no soy yo Esa no, esa no era yo No sé cómo le gustan mis videos, que me hayan conocido por primera vez Lo adoro, los hago Y eso Espero encontrar a mi novio pronto Ya que al último lo dejé por ver Lo dejé porque no tenía bien Comía mucha habitación y yo tenía esquemática Y yo no iba a estar en eso En este cuerpo no tiene nada de desperdicio Los amo, mis tigres Y yo no iba a estar en ese lado